Autoridades del Hospital General del Sur este día dieron a conocer que los hospitales móviles ubicados a un costado del máximo centro asistencial de la zona sur generan un alto costo de mantenimiento a tal punto de convertirse en una carga financiera, así lo expresó el vocero Marcelo Castellón. Estos hospitales no salieron caros a la población, al país, a tal grado que para mantener estos hospitales es un alto costo para el hospital, para la administración del Hospital General del Sur y en este momento hay otro, un componente adicional que es el costo de energía que tienen estos hospitales. Usted no puede dejar estos hospitales ni un solo minuto sin climatización, entonces ¿qué significa? Todo el día y noche tienen que estar encendidos los aires acondicionados, eso para el hospital es un alto costo de energía que lo estamos resintiendo a tal grado de que hemos pedido a quien está a cargo de estos hospitales que se pueda regular en horas pico, pues mantener los aires encendidos, en aquellas horas en las que se sienta que ha bajado un poco la temperatura, apagarlos y en áreas específicas donde no hay necesidad de tenerlos encendidos, pues apagarlos. Pero ese es uno de los factores más grandes. Y el otro es que estos hospitales han requerido desplazar personal que está asignado a áreas específicas de este hospital a esa área, en esa área en particular. Entonces, desabastecemos de personal una área para poder cubrir allá, entonces, y no ha habido contrataciones específicas para los hospitales móviles. Entonces, en este momento se están convirtiendo en una carga financiera para la administración del Hospital General del Sur. Asimismo, Castellón expresó que cerrar los hospitales móviles de forma permanente no es una opción viable. Sin embargo, resaltó que están dispuestos a tomar decisiones radicales para poder aliviar la carga económica del Hospital General del Sur. Y fíjense que es que cerrarlos de completo también sería una falacia, ¿no? Porque en términos generales han sido de beneficio para descongestionar especialmente las áreas de medicina de mujeres, de hombres, pero si habrá en algún momento que tomar una decisión que sea radical, se tendrá que hacer para poder aguantar con la carga financiera que tiene el Hospital General del Sur a consecuencia del crecimiento poblacional en cuanto a pacientes que se tienen a diario en este hospital. Fueron siete los hospitales móviles que fueron comprados en tiempos de pandemia, con un costo aproximado de 48 millones de dólares, de los cuales actualmente solo dos están en funcionamiento. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Nemias, Córdoba.